De momento no se cual es el problema que tienes En fin, envidia y asco Lo único que me da el equipo enemigo Antes de empezar con el vídeo, amigos Os traigo promociones con el neva Como cada semana, Frostpand Dogs Es un survival city builder Como tal, la verdad es que no lo he jugado Aunque he visto cosillas, la verdad es que me moló bastante Vale, su precio original creo que son unos 50, 45, 50 euros Luego por ejemplo la edición deluxe si que es mucho más cara Pero bueno, tienes la edición normal por 30 euros aquí, te ahorras unos 15 euros Con respecto al precio original, y os digo Si habéis jugado al primero, yo tampoco Lo he visto por 5 pavos y he dicho, hostias, pues voy a jugarlo Porque además tiene una narrativa, tiene una historia Como tal en el juego, que merece mucho la pena Según lo han comentado Y os subo de lo que viene siendo los santos pilintreles Amigos, también tenéis obviamente tarjetas prepago Ya no solo de Playstation, también tenéis de Xbox Tenéis de Steam, tenéis de un montonazo de cosas Tenéis de EA, tenéis de Fortnite, tenéis de Nintendo Mucho más barato con respecto a su precio original Tendréis el enlace bajo la descripción Para poder ver todas estas ofertas y mucho más Y hasta incluso el FIFA 25 Otro FIFA ya, madre mía 25 FIFA van ya, poco me parece Madre mía Amigos, un PC y así Hasta ahora Disfruten del vídeo Lo he dicho gente, usen mi enlace de abajo en el bajo Muy bien chévales, sacármelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a hacer un analizando errores de suscriptores Aunque no sé si es suscriptor Creo que sí, porque me suena de tener un seguidor llamado Killthering De hecho que se pasa bastante y tal Pero como hay varias personas que se llaman del mismo modo Pues no lo sé, ¿vale? Hoy vamos a ver este vídeo Dice, tengo un problema Twinsers, Ranked en Rainbow Siege Es un vídeo que quería hacerlo Porque lo he dicho, me he visto unos 10 minutillos como tal Y he dicho Es que repite muchas cosas que yo he dicho Pero es que no tiene mucho sentido No tiene muchas razones lo que dice ¿Por qué? Porque es que cuando me pongo a ver este tipo de vídeos y tal Es como si literalmente jugara a juegos diferentes ¿Vale? Es como si yo jugara a Rainbow Siege 1 Y este chaval está jugando a otro juego totalmente distinto ¿Por qué? Porque dice cosas que sí que es cierto Que he podido repetir, he podido decir O ya no solo yo, ¿vale? Otros creadores y tal Y es como Es que lo que te pasa a ti No tiene por qué pasar a todo el mundo ¿A qué me refiero con esto? Vais a verlo que claramente Se queja de cosas de No, mira este Uy, qué raro lo que ha hecho Posiblemente sea hacker Tú te pones a ver jugar a esa persona Y dice No, hacker, ni por asomo Pero me diréis Caramelo, ¿cómo has descubierto al muchacho? En este caso Es algo que he comentado Porque esto lo estoy grabando en directo, ¿vale? Es algo que he comentado como tal Justo antes de analizar este vídeo Y es Siempre, siempre, siempre Que pongáis a grabar para YouTube O para cualquier cosa como tal Hacerlo como si Estuvieran viendo millones de personas ¿Por qué? Porque, por ejemplo Esta persona de aquí Es un directo que ha hecho A verlo Que muchas veces entro a verlo Por ver qué tal todo La verdad Y es como Hostias, esa persona no sabe Quién ha entrado realmente a ver ese vídeo Por eso os digo Mi consejito con respecto A estas personas que suben estos vídeos Que se piensa que no los va a ver Nadie en ese aspecto Y por eso se comportan de otra manera O incluso Que no le ponen ganas al vídeo Nunca sabes cuántas de esas Tres personas Imagínate que una es Vegetta ¿Sabes? Y te ha ido a ver Vegetta Y tú estabas ahí haciendo El tolay O sea, vamos a decirlo así Joder, macho Vamos a pasar con el vídeo este Mira, por ejemplo Más de lo mismo Aquí con Kill 3 ¿Vale? 8 visitas de 23 horas Más de lo mismo ¿Sabes? En este aspecto Incluso el Fuce siendo Fuce 15 visitas, 2 días Te pones a ver al muchacho Y lo mismo se pega Durante todo el vídeo Mientras que no juega Totalmente callado y tal Lo he dicho Esforzaros ahí mucho Y ahora sí, amigos Lo he dicho Si queréis seguir a Kill 3 Vais a ver que Que sí que comentan los vídeos Todo bastante bien Bastante agradable en ese aspecto Así que vamos a verlo Vamos a ver si se escucha Dice Ojo para brotas de pequeño Sí, tiene una voz muy aguda No sé qué edad tiene Creo que ya tiene su 17 18 años, la verdad Más o menos Vamos a ver qué tal Empieza la temporada Twin Shells Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué tal Esta primera Clasificatoria La verdad que Me hace mucha gracia gente Cuando no soy yo el que comenta Y es como Que parece una carrera Me hace muchas veces Cuando se comenta así los vídeos Y es como Vamos a ver qué tal Esta partida Esa es la mejor idea ¿Por qué? Porque bueno Todo el mundo vuelve a bronce Absolutamente Cobre, perdóname No, pues sí Cobre Todo el mundo vuelve ¡Vuelvete! Es decir, me ha resultado muy entretenido Lo poco que he visto me ha resultado entretenido La verdad No hay nada que hacer al respecto Es decir, estamos ahora mismo todos jugando Y puede ser gente muy buena Vale Y esto es lo que yo quería decir Que comenté al principio Dice cosas que ha repetido O que ha escuchado de otras personas Que es totalmente cierto Pero en este caso no lo es ¿Por qué no es cierto aquí? Si hay otra gente que sí que lo dice Y es cierto Vais a ver No hay una buena muy mala O cobre Si veis que tengo más O sea, no estoy en cobre 5 Estoy en cobre 4 Es porque si os fijáis Por decir que me han dado miedo 3 Bueno, pero eso no sé por qué es Pues lleva una partida 0-0 Bueno, en fin No, creo que están bugadas En fin Vamos a ver Primero aquí en baneamos Vale, antes de nada Como podéis ver ya Tocaevi está sudando 3 cojones Como estaba diciendo Ahora hay un problema Que es que todo el mundo está junto Vale, entonces Me puede tocar una persona champion En mi equipo En el equipo enemigo En cualquier lado Y eso es Eso es mentira Me refiero O sea, eso es algo Que sí que es cierto Pero no es cierto en tu caso Es decir La gente sigue creyendo Que las ranques De hoy en día Son como las ranques De hace 2-3 años Es decir Que antiguamente Todo el mundo estaba Con todo el mundo Y no es así O sea, hoy en día Eso es prácticamente imposible Es decir Tú siendo en este caso Yo lo digo Estoy viendo sus estadísticas Él es plata Plata oro Vamos a decir así Vale, es prácticamente imposible Que toque un champion En su equipo O un champion En el equipo contrario ¿Puede tener algún champion En el equipo? Sí, no es imposible del todo Vale ¿De qué manera puede Que haya un champion En su equipo? Literalmente De que le haya invitado Otra persona Aún así Esa persona que lo haya invitado Tiene que ser cobre Vale, para que la mezcla Entre cobre y champion Se posicione en oro Vale, porque al final Esto es como si fuera Un rango oculto Vale, por lo tanto Dudo que aquí haya Ningún champion La verdad Y cuando la gente dice No, es que Uy, está hecho algo raro ¿Es champion o es hacker? Hostias Gente, hasta Ángela En una de sus partidas Me ha dicho No, no, es que me he encontrado Con hackers Imposible, la verdad Que están cobre 5 Así que nada Vamos a ver si el equipo enemigo Está en equipo Que yo creo que no El bigote No tiene dos españoles Sí, perfecto Alex Cruz y el bigote Están juntos A uno de ellos Le acusa de Bueno, no le acusa Le dice de ser champion Nada que ver Vamos a sacar muy bien Esta primera partida Vamos a ver qué tal Se nota Ya estamos aquí Represo Una cosa me ha molado de esto Lo cierto es que edita los vídeos Oye, pues ya que te vas a pasar ahí Un minuto y algo sin hablar Pues lo editas Perfecto, ¿sabes? Ronda de ataque Vamos a ver dónde se encuentran Puede ser que esté arriba o justo abajo Me gusta mucho que esté comentado Todo lo que va haciendo Todo lo que va ocurriendo Que se dice, ¿no? Si es algo sencillo Es algo básico Coño, lo tienes que minimizar Los vídeos, ¿sabes? Vale, están arriba Entonces, como Breacher No nos vamos a colocar A Termita Porque habría que estar muy cerca Para abrir esto Así que vamos a colocar Muy bien Ve, y te va diciendo ¿Ves? Aquí, punto positivo Aparte de analizar el tema De los errores que tenga como jugador También en este caso Porque voy a darle un poco de consejo Sobre el tema YouTube Más de lo mismo Te dice No, pues mira No vamos a coger Cermex ¿Por qué? Por este motivo Tiene toda razón el mundo No sé cómo tratar a Scopers, ¿eh? Sinceramente Un robot Pues a Scopers Hola, cariño Sí, directo, ¿vale? Es verdad que podemos correr Es que yo creo que nadie está usando esa mecánica Sí, grabando igualmente Es muy... No complicada Sino que no caigo, ¿no? A mí el hecho de que hayan metido Lo del correr en los drones Me parece una absurdez muy grande, ¿vale? A mí me gustaría ignorarlo Pues aquí el equipo ha dicho Que van a hacer SpawnPick ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada Porque la gente es retrasada, ¿vale? O sea, dicen que hay SpawnPick Que la gente pues sude igualmente y muere En fin, detallitos Vale, va a hacer lo que tiene que hacer Por ejemplo Va piqueando más o menos bien, ¿vale? Se expone mucho Tampoco va a ser muy exquisito en ese aspecto De aquí posiblemente ha sido el SpawnPick que han hecho Tienen un cacer Saben que desde la puerta no van a salirle Eso es una mierda Cuando te ocurre eso los drones, ¿eh? Tiene un Vigil Ahí tenemos al Vigil corriendo del Deimos ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues obviamente abrir esa brecha Lo más normal es que haya aquí un mute o algo Pero vamos a ver que no han puesto nada ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad Pero el piqueo que hace es un piqueo muy raro La verdad Porque piquea el suelo y se expone mucho Pero bueno Vale, se asegura bien de que no haya nadie Me imagino que para que cuando vaya a tirar el Selma Pues obviamente no se lo rompan Es bastante normal que aquí haya alguien, ¿vale? O en mi ploteca o en topes 3 Digamos en este balconcito de aquí fuera Vale, tira esto para aquí muy bien Bueno, se ha quedado pillado un poquito Pero bueno Vale, mi consejo aquí es que siempre Por ejemplo, si vais a hacer esto Una de dos, o te quitas o haces pre-fire No te quedes quieto a ver qué ocurre Más que nada Porque lo primero que hace el defensor Es disparar hacia afuera Vale, aquí se queda esperando Se queda viendo a ver qué tal Por ejemplo ¿Veis este pique que tiene? Por ejemplo, este pique de aquí Es un pique malo ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo Viene desde su derecha Como él tiene su cabeza Inclinada hacia un lado Si la persona Viene desde aquí Lo primero que va a verle es este hombro ¿Vale? Y tú no la vas a ver Porque tú estás directamente Inclinado por el otro lado ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Vas a sacrificar justamente Inclinarte hacia el otro lado Es decir, te vas a inclinar hacia la izquierda Vas a ver algo menos O menos dicho Te va a ocurrir lo mismo que aquí Pero desde este lado Es decir, si una persona Viene desde la ventana doble Te va a ocurrir lo mismo ¿Vale? O sea, si una persona Viene desde la ventana doble Te va a matar sin que tú lo veas Si estás inclinado del otro lado Pero aquí te da igual Que te vengas desde aquí ¿Vale? Aquí es más probable Que te vengas desde aquí O desde esta posición Otra cosa ¿Lo he entendido? ¿Ves? Es decir, aquí a ti Lo que te interesa es Estar lo menos expuesto posible Y ahora mismo Si una persona viene desde este lado Te va a ver Porque lo primero que te va a ver Es justamente tu hombre izquierdo Y tu hombre izquierdo Es totalmente ajeno a ti ahora mismo Ve por ejemplo esto de aquí El que se ponga a arriesgarse tanto ¿Ves esto? Es decir Mirad esto ¿Por qué es dejas de apuntar Mientras avanzas? Una persona puede estar aquí Que de hecho Para esto se hace estos agujeros aquí ¿Vale? O sea, este disparo Se hace literalmente para esto Para que una persona Desde el piano Te pueda ver ¿Ves? Ahora se da cuenta Y ahí va Ahora sí ¿Sabes? Pero ahorita podría haber sido tarde Más de lo mismo Te estás inclinando hacia este lado Cuando desde el lado izquierdo Estás más a salvo Aquí por ejemplo No voy a mencionar el tema de la puntería Porque bueno No he dado un barco Pero al final cada uno y tal Ahí le he pegado un paraeco Más de lo mismo ¿Vale? Puede venir alguien desde la derecha Y me da el a-mini Que me mete un guantapelota Se mueve Y se mira a Ako Bueno Toma Se queda callado No quiero decir nada Pero O sea No puede ser Es posible Es mejor que yo Y se acabó Exacto Muy bien Bueno, lo que estábamos mencionando Champions Champions por la cara Dice Claro, se resigna Dice Bueno, se queda un ratito callado Porque acaba de pegar una Que no se lo explica Dice Ay, si mira Y si mira Larga encima O sea, me ha pegado una Si mira, Larga Perfecto, tío Lo mata Y dice No quiero decir nada Venga ya Es mejor que yo Procede a decir No Champions En fin Te pones a mirar el rango El rango de esa persona es Igual que él Es plata, oro Si solo tienes que ver Cómo se ha movido Antes de disparar Porque se ha movido como un pato Vale, el principio ha dicho Que si van a ir comunicando De momento comunicar poco La verdad También te digo ¿Qué pasa? Se ha muerto Probablemente si a Kogos Haya hecho el cambio ¿O no? Ah, no Casualmente sabe que está Por aquí abajo Le pilla Dice casualmente La verdad es que Las casualidades de este juego Son las que más me gustan a mí En fin Esta primera ronda no me gustan Dice casualidades de este juego En fin Las casualidades de este juego Son las que me gustan a mí Ah, de casualidad Si el otro iba corriendo Que aparecimos más todontes ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué pasa si das? Quiero entender que solo un Champions Es mejor que él No A ver, si obviamente sí Es como joder Me ha ganado Venga, si no Es ser la Champions Coño, no es Champions Igual que tú Simplemente pues Oye, aunque esté en tu mismo elo Puede ser mejor que tú Vale Uy, bueno Ahí lo ha quitado él directamente Ah, se coge un Cermis ¿Por qué hay Cermis? Porque al final aquí Abres mucho mejor todas las brechas O es que esta ronda también la he visto Y he dicho Que se ha comido algo muy típico Mira que me voy con el drone a tope Ay, casi Vale Tú utilizas actualmente el turbo No tienen anti-breacher Para escapar Eso es lo que parece Sí A correr, ¿no? Y me escondo como una parte Como no es Se utiliza mucho actualmente scopo, gente Bueno, soy lo que habéis jugado más y tal Vamos Nos ha quitado para esto aquí Lo has visto jugar mucho Mal Pero Es muy perdón difícil Parece que la gente pues Lo he visto jugar muy mal Pero lo he visto Vale, vale Que quiero hacer uno Mejores operadores de la temporada Y tal O peores Bueno, sí Bueno, operadores También Pero bueno Vale, va bien Todo Tiene Ay, no tiene Cermis Ah, claro Es Cermis, coño Vale Bueno, ¿qué sabes qué pasa? Lo voy a decir justo de cuando ocurra, ¿vale? Porque Si no sería hacer spoiler Vale, está esperando a la que la Kali rompa ahí Bastante bien No se ha arriesgado demasiado También hay de Spawn Kill Es imposible Aquí siempre se hace prefer Siempre, ¿vale? Porque siempre puede haber una persona Al cual que antes Que esté justamente aquí detrás O que te haga exactamente lo mismo O sea, en el momento que se abre aquí El de dentro hace prefer para afuera Y además justo a esta roca ¿Por qué? Porque siempre hay una persona Que hace lo mismo Mira esto La galleta que me pega Y no se va a enterar Hasta que obviamente vea la repetición Por ejemplo, esto Vamos a dejar primero Joder, loco Uf Es un pico que es bueno Madre mía Madre mía Que puta rata, loco Madre mía Joder No sabía Vaya sititos, vamos Descubriendo sitios nuevos En la nueva temporada Madre mía Madre mía Por ahí te dice Descubriendo sitios nuevos En la nueva temporada Al final ese Ese pico Ese lugar Es un sitio súper Es muy típico Es muy antiguo Claro Es muy antiguo Pero bueno A ver En tu caso Niña Es normal La verdad Llevas Un año jugando Eres cobre Tampoco Pero es muy bueno O sea Tú ahí rompes No pasa nada Que te lo estoy diciendo Porque Habéis más flipado Con eso ¿No? Sí Está deseando jugar ahora Y Sí Me voy a poner arriba A la mejor para eso Tienes que romper Y te pones aquí Y tiras en el suelo Bueno No hace falta enterarse Pero es normal De hecho No es algo nuevo Pero sí que es cierto Que al final Para él sí que lo sea Y tal Al final tienes que Conocerte muy bien Los mapas Para que ese tipo de cosas Pues no Ha muerto ahora De manera muy absurda Como joder Vale Si has abierto Está bien Pero Palmada de ronda ¿No? Pero es que además Se sabe El que se esconde En la roca Se lleva un muchacho En la cabeza Siempre Sí O sea Siempre Independientemente De ese pick ¿Te refieres por esa zona? O sea Me refiero Por lo que te he dicho Antes de la esquinita Esa Claro Es que es lo que ¿Sabes qué van a estar ahí? Sí, sí Toma ahí No Momento triste Momento triste Pero bueno Es la primera No pasa nada Sí pasa algo La primera Está igual Está absolutamente igual Además ya tenemos Una de ventajas Vale Vamos a irándole para adelante ¿Vale gente? Momento No pues nada Porque al final Quiero analizar Como juego Pero al final También te digo una cosa Los demás Pues es cierto Que tienen algo más De experiencia O algo más De spot O de sitio Si os ponéis a ver Canales que suben spot Como en mi caso O mi canal Que sube mucho spot Y tal Son muy útiles Porque al final Tú como no lo haces No te lo curas No te lo curas No te lo curas Chicos no hagáis nunca Lo de la doña Vuestros ver todos los vídeos No te lo curas ¿Vale? Todo Está casado conmigo prácticamente Pues nada Ya veremos Me pregunta de vez en cuando Uy ¿Y cómo es esto? Digo Si te acabo de subir un vídeo esta tarde O eso es un vídeo hace unos días Es que no creo que el vídeo Vale, vale Ya abrimos maquina En fin Tienes allí la comida del microondas Es que te ruedas mucho ¿De qué? En el vídeo Fuera de aquí No sé lo que estaba diciendo ¿Qué le he dicho? Que al final Si te pones a ver spot Y tal Sobre todo En mi tiktok Porque en tiktok Nada más que subo Literalmente spot Spot de O vídeos de menos de un minuto De tanto de spawn De sitios Para tal Curiosidad De todo Si os ponéis solamente Simplemente pues a jugar Por jugar y tal Pues es normal Una persona que se ponga a ver Esos vídeos Pues va a tener más ventaja que tú ¿Es un sitio rato El que sé que ha usado antes? Bueno Pues sí Pero al final Uno defiende a todos Atacan ¿Qué van a hacer? Uy me hubiera cogido aquí Un flores como un cabrón Para pegarle un zambopazo A eso Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hace Con Jyn? Por ejemplo Para mí Ya ha cometido un error Y es justamente Bueno Aparte de picar así Que lo está viendo Ay madre mía No se lo encargué Mira Si algún día Consiguen que el spawnpick No exista No Incimo será culpa De los que hacen Spawnpick Dice Que asco A ver si algún día Hacen que los spawnpick No existan Che cabrón ¿Qué es el juego de eso? Pero es que Mira, mira, mira Mira como te has asomado Mira, mira, mira Una pomba Es que además Antes de tener tu visión Ya te has visto la cabeza 80 veces Mira Mi consejo Si vais a hacer esto Que ha hecho él No lo veas así ¿Vale? Y agachados Y cuando vayáis llegando Os levantáis ¿Vale? Para que así No vayáis así Que realmente va como una escalita Como tú no vas viendo nada Y te vas viendo todo Y siempre haces Siempre haces perifer Gente, o sea Olvidaros de ver Y luego disparar No, no Da igual que no veáis disparar Mira aquí Te podría haber matado a ti Y no, no lo sabes Y se puede decir Hostia, me cago Por ejemplo Que lo que he dicho Que para mí ya ha perdido Porque si lo que quiere hacer Era un planta allí Para eso se ha cogido al jing El chile y tal Coño, coge tu humo Como sabes Y lo metes allí Por la ventana Y haces aquí todo No, que ahora te vas por aquí ¿Para qué? Pues para nada Porque te vas ahí tú En solitario Ah, encima ya sé Lo que pasa aquí Ya me has cagao Si no había alguien por ahí Ya sabes que estás ahí Aquí me encanta esto Lo que ocurre Precita Me cago en tu Adrebat Me cago en tu Mamadre, loco ¿Quieres ir a atarlo? Como galleta Y ya Aquí ya se le sale el demonio Es normal O sea, a ver Te lo digo Fallo tuyo Porque sin saber nada Te has puesto a hacer Prefer por la cara O sea Pero por la carísima Y aún así Ha tenido toda la suerte De que el otro Me matara de primera Por la cara Por la cara Ya que has empezado Te pones a hacer todo esto Por ejemplo Aquí tenías un ángulo Porque no te has quedado aquí Esperando hasta que el back Ha seguido Es decir Yo si hubiera sido tú Me hubiera quedado aquí esperando Hasta que el back Te tome la posición Y puse ¿Vale? Porque ahora mismo Si le sale Se carga al back Y te mata a ti Aquí por ejemplo Se está disparando el back Contra la de aquí Igualmente Bueno, sigues para allá Le pegas por aquí Fallas Te da mucho el recoil Aquí un error Que te ha ocurrido Es que en lugar de coger Y dejar de apuntar Para apuntar donde ha caído Sigues apuntando ¿Qué ha ocurrido? Pues que Vas muy lento ¿Vale? Ahí ya corrió No te daba tiempo Al menos el back Te hace la La refrag Está bien Por ejemplo Aquí lo que hace ahora Es echarle mucho El culo al back Pero realmente El back No tiene culpa ninguna Pero está bien Los dos puseando Te ha matado a ti Mira que hace un C4 Lento de cojones Cambio desde tomar por culo Se ha visto como iba Como llegaba Como tal Te lo has comido Hazlo Aquí ya se ha resignado Mira para abajo No llego a darle al C4 Perfecto Aquí ya está marcado No hagas esto Jamás marques en rojo Jamás Porque además que no Porque le acabas de decir A este tío Que tiene una cámara ahí Tienes toda la información De principal Tú eres uno de los que hace eso Marca en rojo Así me gusta Muy bien Hombre es que es normal Realmente no me llega a matar Y ganamos Los ciegos a todos Claro por aquí por ejemplo Dice si literalmente Si no me llega a matar Ganamos Pero que sentido tiene Que hayas ido Desde la parte más alejada Del mapa Para esto Es decir Es que ni siquiera Has ido por arriba Para limpiar arriba No no De frente prácticamente O sea siempre Hay una persona por ahí Como se está defendiendo Si no es por ahí Es por arriba O sea Que sentido O sea si tienes esa acción Vete por fuera Igual que está haciendo este de aquí O incluso este te va por azules Te vas por la ventana Tiras humos Tiras las candelas Seguramente arriba Por el rango que es No tendrás ni las trampillas abiertas Bueno porque esta trampilla de aquí Esta de aquí Creo que la habrá visto O sea la habrá abierto ahora mismo La ran esta de aquí Se habrá abierto por la ran Exactamente no me llega a matar Y ganamos Lo ciego a todos Planto tranquilamente Ah mira Kiercerin Eres tú el del vídeo Vale Es que sé que pasa Tengo muchas personas Bueno tengo alguna que otra persona Que se llama Kiercerin Pero no sé si eres tú Ah sí claro Si eres tú Sí el sentido Sí 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 eres tú Hum Vale Sí entonces si eres aquello Que el hecho Al final el tema de los enfados Es más que normal Vale O sea es más que normal Que te cabren Que tal ¿Qué ocurre? Que en este caso Como se queda en vídeo Pues sí que parece joder Oh pues sí que se ha enfadado Pues si a esto nos ocurre lo mismo Pasa que nos lo grabamos Y luego nos lo vemos Cuánta gente pega porrazos A la mesa o tal A ver alguna que otra vez Sí que te ha Mira este disparado de cadera Con ese Ah pero bueno Eso ya cada uno Me enfado cuando la gente Ya es mala Pero mala Vienes tú Es que por favor Que le quiten El mundo Mira Estaba hasta la trampilla A ver está La trampilla reforzada Ah mira está ¿Ves? Ya es a lo que me refiero O sea Viendo el rango en el que estaba Digo es que es algo Hasta absurdo Aquí ahora mismo Tú entras desde la ventana Para plantar y tal Y te ves más complicado Porque está la trampilla abierta Que no está ni abierta Está perfecto O sea te entras Metes aquí un humo Metes otro por aquí O donde te dé la gana Metes candelas Te pones a plantar Donde te dé la gana Incluso te pones a rusear a este tío Pero no decides hacer eso Porque bueno Vale ¿Sabes? Es de simple Me gusta subir todas las ranques Salga más o bien Para ver el cambio No si está perfecto Si no te digo lo contrario No te digo lo contrario Si de hecho creo que es lo mejorcito En el que se vaya viendo Pues todo ¿Sabes? Igual que yo Yo subo todas las partidas Salgan bien o mal Ahora tienen que ser entretenidas ¿Sabes? Aquí por ejemplo Si hubieras sido tú aquí Y te digo tengo un problema En fin Envidia y asco Es lo único que me da el equipo enemigo Dice Envidia y asco Es lo que me da el equipo enemigo Voy a ver Es el problema que tienes Bueno vamos a intentar animarnos Vamos a intentar Vamos a intentar animarnos Vamos a jugar Está todo de solar el chaval Tío jugando Para que vosotros lo veáis Yo te veo jugando así Y digo Tío pues no juegues tío Tengo todo desanimado Todo desolado Digo no juegues más En el juego tío Pero es que al final Así yo tú Tienes que mostrar tus Coño pues Tus pensamientos Tus sensaciones Tus cositas Pues estás hasta la polla Pues estás hasta la polla Lo dices Pero eso no significa nada Tío No sé Es un buen Mentira Es que le han cambiado Las cosas a todos ¿Por qué? Le falta un buen pura beso ¿Por qué le han cambiado? Esto Esto si es verdad Que lo tenía Pero le ha cambiado la puta Mira Madre Pues al mismo Me había pasado En la primera ronda A nuestro confi Así que nada Vamos a ver si podemos Desde abajo Me mola mucho La mira La magnificada Pero se llama Me ha molado muchísimo gente Mira Ya que estás por aquí En el chat Y te vas comentando Lo que te digo Me gusta que hayas Que como dices al principio Esto no lo meteré Pero bueno Me gusta que hayas editado Y que estés comentando Haciendo las cosas Como si tuvieran millones de personas ¿Vale? Porque lo he comentado antes Hay mucha gente Este muchachos aquí Por ejemplo Que lo ven 15 personas Y a lo mejor te pones a ver el vídeo Y no hablas en ningún momento No hacen ningún tipo de corte Es como Vale Son 15 personas No son millones Pero nunca sabes de esas 15 personas Quien te he visto realmente Sabes Yo muchas veces Poco por aquí A ver vídeos de la gente Que tienen literalmente eso Como tú Amigo Tienes aquí 8 visitas Y no sabes que habíamos No te he visto Hasta que te he comentado Es que nunca lo sabemos Por eso Siempre que podáis Esforzarnos al máximo En este tipo de cosas Bueno En tu caso Veo que te comentas bien Comentas guay y tal Encima editas un poquito Está bastante bien Ahora este muchacho Podemos ver un segundillo Ve por ejemplo Los primeros segundos Los primeros que hacen No hablan Habla para ir a alguien de fondo No sabemos si ese Aprojeto Aprojeto Que tienen caso No es la mierda Ves O sea Está hablando con alguien De esto Pero al final Es como Sublo simplemente A partir de ahí Y ya está Imagínate que de estas 15 visitas Una ha sido Vegetta Y dice Uy ve a estos chavales A ver que hacen Pues ya perdí a lo mejor La oportunidad De que Vegetta Te pudiera comentar O pudiera tal En fin Estos son bastante buenos Me mola a mi mucho Hacer esto Porque al final No son los típicos sitios Donde vas a meter el dron Y tal Seguramente no puedas utilizarlo Pero da igual De ahí lo mueves Porque al final Lo tienes ahí escondido Y listo No está perfecto Y no hace falta Y que lo subas Mira encima puede subirse Esto lo quedas ahí agachado Y no te lo rompes Para que no lo veas Igual que este Este no lo pone muy pegado A la ventana Pero si hay un fuce Y te lo trozas Pero está muy bien Está muy bien La verdad Es algo que no hace mucha gente En este aspecto Da igual Lo que haces ahí Llegamente luego Estirar eso de ahí Para abajo Y ya está A mi me parece Con mi pan meterlo ahí No Pero con la trazada Es muy fácil La trazada De Ah Al lanzarlo Si Ah bueno Es muy de negro Vale Y él lo intenta colocar Claro De que sube del todo Esto por ejemplo Es muy de cobre Tío O sea esto Esto es muy de cobre Esto no se hace nunca Que hace el eco Yéndose por ahí Para esconderse Es como la caveira Nada más empieza la ronda Se va a esconder No tío O sea Te quedas en punto Te quedas controlando una zona Y aunque estés con la cámara También vas jodiendo De vez en cuando Así que claro Te vienes por aquí Y me escondo Venga Si me pongo aquí Y soy una maceta Claro Está el escopo Y delante de suya Mierda Mira cómo se ve Toma galleta No porque es suyo Es suyo Vale Vamos para ahí Unas Eso es Snake No entiende No no Está en otro juego Está como me he comentado Antes Estamos en juegos diferentes ¿Por qué tiene esto aquí? Me imagino Lo tiene escondido Para luego regresar No lo tiene muy escondido Si no van por cocina Que es algo que seguramente Deberían tomar Para ir rotando Porque es donde vas a rotar Para ir por otro lado Aquí el láser Aquí La puntada ahí te mata ¿Vale? Es que está muy mal sitio No es que esté en mal sitio Es que si te pones a apuntar Directamente a lo que el enemigo Está viendo Pues el tío va a saber Que hay alguna persona ahí ¿Sabes? Sin embargo Si te pones a apuntar al marco Pues listo Ven, no está en mal sitio Para este rango Claro No sé si sabes jugar Se ve ahí Diciste que No sé si no me tomaría encima De la maceta esa La verdad Y más porque encima Muchas veces Se rompe la maceta Y te quedas todo vendido ¿Sabes? Vale Si queda el teléfono 0-3 Una jugada arriesgada También te digo Pero bueno Vale De momento Tiene todo controlado Bastante bien Por el equipo defensor Este está muy bien hecho Vale Sí Si no le falta ni moverlo Y el otro igual Que ni lo mueva Que se preocupe de él mismo ¿Sabes? Mira Mira que está por aquí Ha pasado delante suyo Ha pasado delante suyo Hostia Taja que abrimos Esto ya es una cagada Es que Dokkaiba Ha salido muy fortalecida Con respecto Para todo Buenas tardes Pero yo aquí no me iba ¿Por qué estás haciendo esto? Y encima vas corriendo Pues ya vas cagado Esta va a hacer prisa Yo ahí me iría ya Escóndete O sea Vas siguiendo a alguien Esa persona no sabe Que estás aquí Pese a que En fin Mirada de milagro ¿Qué siento que tienes Que vas a poner corriendo Y encima pasando por todo Todos los cristales Que suena más todavía ¿Dónde vas? ¿Pero por qué sigue corriendo? ¿Qué hace? Ah, porque la ha hackeado Bueno Yo no lo hubiera hecho La verdad Yo no me la he roto igualmente Pero en uno de los vídeos Que subí hace poco De hecho hace uno o dos días A mí me ha hackeado Como tal Y está viendo mis ecos Pero me da igual Que me vea mis ecos ¿Sabes? Tengo yo más información Que ellos como tal O en este caso También para la información De ahí abajo Ves El otro está viendo Que estas cámaras Con ecos Pero le da igual Vale Hemos conseguido Salvar esta ronda Me raya muchísimo gente Que el enemigo Sea azul Y el suyo sea rojo Tío Me raya mucho Es raro ¿verdad? De normal el enemigo es rojo Por eso es que yo creo que aquí no salía Y se había ganado o perdido Y si no Pues nada Así que nada Esta primera ronda la hemos ganado Vamos a ver si en la siguiente Podemos Claro Claro Es por eso Porque tiene los colores Cambiados Bueno que al final Son gustos colores Pero no es roguete Pero raro Yo me voy a rayar Pero si has perdido Vale Vamos a ver donde ponen los maestros Aquí no lo pondrá ¿verdad? Como un máquina ¿Qué es lo primero que hacen Nada más en venir por aquí gente? Tira granadas ¿Por qué? Para romper los bandis Y lo que haya Vamos a poner otro La idea es prevenir el plant Tengo muy buenos spots Con maestros Justo en este mapa Tío Para evitar lo de la primera Que también te digo Si hay No hay nada Para parar Para cubrir azules Y también la parte de aquí Imagínate Un poco de azules Pero por ejemplo Pero ¿qué vas a hacer? O sea realmente Si el enemigo ya está aquí No necesitas nada más O sea te pones con esto Si quieres aquí Y al menos veis la entrada azul ¿Sabes? No he visto el tronco Voy a por ahí O bien sé Voy a enseñar gente Os enseñaré algún spot Por aquí Para esconderse y tal Tío Porque veo que necesitas Por aquí Por aquí Por otra cosa Por ejemplo En esa posición Yo no me quedaría No demasiado tiempo Porque si que hay que quedar aquí De manera estrática Está con dos cámaras Viendo lo mismo Y azules que ocurre Nadie De hecho no hay Ni cámaras para azules Ni ningún tipo de operador Que esté defendiendo allí No hay nada En azules Ahora mismo Entra por azul Y está todo muerto Pues teniendo azules Tienes gran parte De la defensa Se ha quedado una persona Por aquí A ver La que te puede salvar En todo caso Sería la que está mirando Hacia el garaje Que se podría haber puesto De otra manera Ah sí Pero bueno Mira la brava Pues menos mal tú No me te digo Ese escudo Gracias a que lo han destruido Te va a ayudar bastante Yo si hubiera sido un enemigo No hubiera destruido el escudo Porque para salir de ahí Vosotros tenéis que saltar Y el salto es Es una presa fácil Todo el mundo O sea Que te hayan destruido eso Es más bien para ti Que para el enemigo Aquí yo no sé Por qué no está con la cámara Aquí ahora mismo No está viendo nada Mira la brava tú Tío Nadie está mirando Le han hackeado Todas las cámaras Tío Le han hackeado Todas las cámaras Nadie está mirando Suerte ¿Sabes? Si no Corre Corre Solamente está plantando A la izquierda Es que encima Te pega con tu maestro Ahora Qué barbaridad Una suerte Buen equipo No Y la culpa del equipo Aquí a todas mis cámaras Nadie se da cuenta Nadie hace nada Perfecto tío Muchísimas gracias Un anti-breacher ¿Qué va coño? ¿Cómo va a jugar un anti-breacher? Póntelo tú Porque yo no me lo voy a poner Yo voy a jugar con mi Frost Que es súper útil Con Scopo Es un personaje Que tengo que jugarlo Porque si no me puedo morir Y ya está La verdad tío Las ranked como siempre Me encantan Joder Me encantan El solo queue Me encanta coño El solo queue De alguien malo Es el mejor Muy bien Pues nada En esta primera partida De temporada No hemos podido avanzar Así que genial Como siempre Me encanta este juego Me encanta Me encanta Ojalá le valora Por ejemplo Absolutamente nadie Nos han quitado 8 puntitos Y casi tenemos esto Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Bueno te digo Aunque te hayas cabreado Durante la partida Esto es como todo La verdad Al final cuando creas contenido Es así Te puedes cabrear mucho En la partida Pero luego Pasa la partida Y es como bueno Ya estás Venga siguiente cosa Al final es contenido Te digo Me ha molado mucho la partida Gente Se llama Killzering en Youtube Por si queréis buscarlo Para verlo y tal Obviamente a ver Tiene muchos fallos Muchas cositas Pero bueno Te ríes Vamos a decir así La verdad El que hayan hackeado Todas las cámaras Es que ha hackeado todas 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 Es que no ha habido ni una Que no se haya salvado Todas Claro porque en lugar De estar con tus cámaras Viendo a ver que pasaba Nada Te dedicas a pues estar por ahí Eso también es un problema Muy gordo De estar comentando la partida Porque parece una gilipolle Pero estar comentando una partida En la que literalmente Están ocurriendo cosas Y nada más tan seguida Y tan importante Como el R6 Que si pestañeas Te mueres Si estás comentando cosas Y literalmente no escuchas Como una brava Te estás hackeando Como tienen una brava Que va yendo hacia tus cámaras Como tienen una brava Y que no estás ni pendiente En las cámaras ¿Por qué? Porque estás comentando Lo que estabas diciendo Pero bueno En fin Pero te lo he dicho Aquí no había ningún tipo De champion Ni nadie que como tal Supiera jugar He estado mirando Los Digamos Directamente a los 5 Del equipo enemigo Y lo he dicho Eran todos Oros promedios ¿Vale? A lo mejor alguna había subido A platino Alguna había subido Después de 300 partidas A esmeralda Pero de hecho Hoy en día El tema de los rangos Ya se ve que es totalmente absurdo Que una persona con 300 O 400 partidas Haya subido a esmeralda Tiene cero mérito En ese aspecto Porque al final es como ¿Es esmeralda de verdad? Personalmente no ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Que como tal Ninguno sabía jugar En ese aspecto ¿Vale? Estaban todos muy Muy en su mismo rango Pero bueno Gente Seguimos por aquí En directo Y nada En fin Lo he dicho Mira dice por aquí Dice Sí, sí Dice Cuando me pongo serio Calladito Me pongo A ver Es que al final Cuando te pones Salitamente No comentar O no hacer contenido En ese aspecto Pues vas jugando Normal y corriente Y juegas mucho mejor Yo Obviamente a mí me pase A todo el mundo Pero al final Yo no estoy aquí Para jugar mejor Estoy aquí Para crear contenido Entonces pues es lo que hay Pero bueno Gente Seguimos en directo Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo